Música Estamos viendo imágenes de la tribuna sur donde se autoconvocaron los hinchas de la pendiente y no la barra para separarse de la barra que va a la tribuna norte y se produjeron este tipo de incidentes, se cuenta que hubo algunos infiltrados de la barra que fueron hasta la tribuna sur, así se vio con imágenes exclusivas de una de nuestras cámaras, como la barra continúa teniendo el poder, como los hinchas se habían autoconvocado por un foro social para ir a otra tribuna. Pudo terminar mal esto, ¿no? Pudo terminar peor. Pudo haber terminado peor. Bebote Álvarez, el jefe de la barra brava, también invitando a pelear o amenazando a muchos hinchas diciendo, yo voy a imprimir la cara de ustedes, la cara de Facebook, para ir a buscarlos hoy por ayer. Así que el clima es bien pero bien caliente también en Independiente a partir de la salida del turco. Allí vemos a los hinchas cantando a favor del turco y en contra del presidente Julio Comparada. Ojalá que no pase nada, pero también el ambiente está muy caldeado. Por ahora el técnico de Independiente va a ser Cristian Díaz, a la espera seguramente de Ramón Díaz como nuevo técnico y veremos si esta actitud de los hinchas de irse a la tribuna de enfrente, a la tribuna norte, perdón, a la tribuna south, continúa en el próximo partido Independiente de local que no va a ser este fin de semana donde viaja a Córdoba para enfrentar a Belgrano y si el próximo viernes cuando enfrente como local otra vez en el Libertadores de América, el viernes de la otra semana recién allí Independiente vuelve a ser local, pero algunos incidentes pudimos capturar de esa tribuna. Con respecto a lo que pasaba en la tribuna sur, te voy a mostrar un documento que tenemos subido en tn.com.ar, una foto que está dando vuelta por Twitter concretamente, la cámara de inseguridad la llamamos nosotros, fíjate que hace esa persona en la cámara de seguridad justamente que está en ese poste, una de las cámaras de seguridad que enfoca a la tribuna sur, evidentemente una persona que tiene acceso al campo de juego, ese poste no está del lado de la hinchada, sino que está del lado del campo de juego. Claro. O sea, podemos pensar que es una persona que está toqueteando la cámara, no se sabe con qué objetivo, pero en un momento en el que era tan delicada la cuestión en la tribuna sur, lo que indicaban los hinchas que se acabaron esta foto y que la empezaron a ser circulares, alguien está tratando de, por lo menos no sé, de conectar, mover, correr la cámara. Las cámaras internas siempre, cada vez que hay un partido, tienen un equipo del coprocede y de la policía bonaerense que se sienta a ver allí si hay barras que tienen pedido de captura, si no pueden entrar a la cancha y obviamente si este señor lo que quería era desactivar una cámara que apuntaba por lo menos hacia una de las tribunas, una de las cabeceras, obviamente que desde la sala donde están habitualmente todos los monitores la gente del coprocede no se tendría que haber visto. Lógico. Por lo menos sospechosa la actitud de esta persona. Subida allí, eso es lo que marcaban los hinchas independientes, desde la tribuna sur que notaban esta irregularidad. Está corriendo, como les decía, por Twitter, por redes sociales, lo teníamos aquí destacado en tn.com.ar. Es increíble, me acordaba lo que pasaba en la cancha de River, ¿no? Claro. Con las cámaras de seguridad, cómo tenían ubicados los lugares donde estaban las cámaras de seguridad para actuar y... Sí. En el momento justo, cuando la barra en el entretiempo... Movieron mal. Exactamente, cuando la barra en el entretiempo baja para apretar a Sergio Pesota para que cobre un penal a favor de River o, casualidad, la... Sí, lo venían siguiendo, pero en el momento... En el momento que van a llegar a la puerta... Ah, ya lo sabemos. Bueno, sin ir más lejos, ahí tenemos el resultado, ¿no? De lo que ocurrió hoy en tribunales, el desenlace de este juicio. Por supuesto, continúan los problemas para River. No, pero... Gracias.